Hoy tengo ganas de maríame, de vacíame, de cojo una chica que a mí no me ame Que si abre la boca es pa' decirme dame, después nos vemos nunca, no me llames Busca baby de party, en el de everybody, los vecinos están hueliendo la Mari Se me puso Nari, la toqué como un Atari, mezclo pastillas con G-Nari Di-di-din-din-don-don, pa' notar le dio en el melón, quiere romper el colchón Di-di-din-din-don-don, estoy comiendo filet mignon, no quiero de loción Di-di-din-din-don-don, pa' notar le dio en el melón, quiere romper el colchón Di-di-din-din-don-don, estoy comiendo filet mignon Desacato temprano, ponte en sintonía, que hoy bajamos en avería Las mujeres conectadas como por telepatía, dicen que quieren orgía Traje de la mata, que a la masería desacata, tú le doy un jalón y te arrebata Como los indios, prendimos la fogata, bajo una grasa que está nata Di-di-din-din-don-don, pa' notar le dio en el melón, quiere romper el colchón Di-di-din-din-don-don, estoy comiendo filet mignon, no quiero de loción Di-di-din-din-don-don, pa' notar le dio en el melón, quiere romper el colchón Di-di-din-din-don-don, estoy comiendo filet mignon Hoy tengo ganas de maríame, de vacíame, uh, de cojo una chica que a mí no me ame Que si abre la boca es pa' decirme dame, uh, después nos vemos nunca, no me llames Busca baby de party, en arte everybody, los vecinos están hueliendo la mari Se me puso nari, la toqué como un Atari, mezclo pastillas con ginari, uh Di-di-din-din-don-don, pa' notar le dio en el melón, quiere romper el colchón Di-di-din-din-don-don, estoy comiendo filet mignon, no quiero de loción Uh, di-di-din-din-don-don, pa' notar le dio en el melón, quiere romper el colchón Di-di-din-din-don-don, estoy comiendo filet mignon Uh, say Traje de la mata, materia de saccata, con jalón y te arrebata Traje de la mata, materia de saccata, con jalón y te arrebata Traje de la mata, tierra de saccata, con jalón y te arrebata